Hola chicos Buenas 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 Como estamos? Buen día Buenas tardes Buenas noches Estamos muy felices porque venimos a camaronear Mira este camaronear A chacalinear Ya viste la ves y que sudaba bien Es que yo siempre sudo así No se porque Pero sabias que sudar es bastante bueno Por que? Porque tus poros se te abren Y todo lo malo que agarran tus poros Prácticamente se te van Pero no tanto porque uno se deshidrata No, pero se van a tomar agua Se deshidrataba Y esta bicha que la ha tomado? Ella si trae agua, miren ahí trae el agua Pues no tomas agua Cuando me acuerdo voy pasando la parte de la cocina Me acuerdo que ella lo hace y así tomo agua Y casi nunca entro en la cocina Nunca tomo agua Pues si, lo entendemos Y el agua es pelado Porque el agua es la vida de uno Dios es grande vieja Y es más natural con un papu coca O otra cosa Aunque digan Ella disfruta mas que nosotros Mucho bonito vini Es el color del pelo Ya me quitó los moños a mi ya Yo no me los hago No, son los como se llama? Los cuernos Los cachitos No, esos se parecen a los venados Pero cuando se los cutellan Ajá No, son las de las que tiene la clave ¿Cómo se llama? Camilo Ajá, como ese cabrón Ajá, así son los cachitos así Ajá ¡Homió la araña! ¡Homió la araña! Achí anda a Don Pei también pues Es que Laura anda echándole escondidita para que caiga la noche caliente Pero vamos a saludar porque no hemos saludado muchas Es cierto, solo venimos a Y ya estuvo y dice ¿cómo dice? ay, que muera vos dale vos pues hoy plaga hoy hoy ah, pues otra vez nano, otra así como es desalado, a ver si agarra hoy no, hoy plaga hoy plaga hoy jajaja, jenny solo hoy ajá, ya se no lo vas a hacer muy largo solo hoy hoy o mañana hoy, mañana y siempre vamos a ver a nano a mameladio pe ya agarra una espina pe ya agarra una espina no tire todavía no, te tirás No estoy tirando, hay que no vete las posas, ¿no? ¿Quién no me vayas a tirar esta vez? Cuando no has tirado, no te vaya a él. Es que se le da unos 5 minutos para que ellos puedan llegar a la comida. El olor del concentrado. No, ya la fregó, nada. Allí tira el pey. Ahí abajo, semejante. Para esa gracia, mejor lo hubiera tirado antes. Ya la fregó. Los de este bando fueron para arriba. Vamos a ver si sacar. Lo pe. Lo vas a sacar bien. Mira, mira, mira. Un mescadito, eso es todo. ¿Quién tiene uñas? Comer, por favor. Lo echamos, lo echamos. Que le saque esta espina pegando de fuera. Vamos a ocupar a mí. Sí. Bárbaro, uy. Solo eso agarrasta. Como no lo tiraron de toda la comida. Qué bonito. Dale, pues otro tiro. Allá abajo, tírala ahí abajo, hijo pey. No, allí mismo, aquí tiralo, donde tiró el pozo. De esta manera, yo lo voy a entrar. Ya fracasó ya la misión. Hija, aquí era a mí. No es nada, yo tirándola. El de pilla ahí. La agarró en curva. No es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Una mojarra. Una mojarra. No es nada. Vamos a revivir. Aquí están. Una gran lama. Salganse. Salganse. Vamos tres, vamos tres. Uno cada uno ahorita, camarada. Lleva más pescaditos. Lleva más pescado. Lleva más pescado. Los camarones se encuentran más en las orillas. Aquel día hay camarones aquí. Aquí. ¿Que no son chacalines? No, chacalines es uno y camarones es otro. Es que los camarones son grandes. ¿La diferencia? La diferencia de chacalín y camarón. El camarón es negro. Es negro, negro es rayado. Es rayado. ¡Sí, camarón! Por eso. Y hay cangrejo de río, cangrejo negro y hay cangrejo de balpunche que nosotros le llamamos. Cangrejo azul. Aquí hay cangrejo de río. Cangrejo de río. Aquí, mira. Es raro. Aquí debajo de este muro, como hay unos grandes camarones, se hallan unos chuladas de camarones aquí. Ajá. ¿Para que los camarones son más de la orilla? Allá agarre uno por aquí a la vara que está cruzada. Allá arriba. Es que vieras en los panchitos. Mira, ¿a quién sacar esta presa aquí un pedacito? Exacto. ¡Sí! Te digo, hay un chacalineros. Cállate Jenny, que siempre vengamos y nunca, men. Es que mejor ni hablemos de venir aquí. Somos bien, yo soy bien inteligente. ¿Por qué? Se han notado yo. También los otros. No es que ahora sí me estoy comportando bien bruta yo. Hasta ahora yo estoy notando. Los cuernos de la sabiduría. Los cuernos de la sabiduría, hijo. Papá, papá. Esa la que queda con la mano ha agarrado unos diez ya. La ves y pensando, no vamos a agarrar nada. Todas las miradas... Espéreme. 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 Una por una. Más o menos, cuando usted viene a pescar, ¿cuánto tiempo agarra como una libra? ¿En cuánto tiempo? Depende, hija. Depende cómo está la... Espéreme, ya voy. ¿Para qué diga? ¿Qué onda esto? Es bien difícil. Ajá. No, bailando. A veces en el día es bien raro que caiga pescado. ¿En la noche? En la noche es que... En la noche es alburota más. ¿Pero por qué? No sé en qué estará, pero sale más el pescado en la noche, quizás menos bulla. Y hasta fiesta de ahí. Ajá. Ahorita no aseguro que podamos agarrar, pero la idea es agarrarla. Yo tengo fe que lo vamos a llevar para la... Para la ciudad. ¿Pupuza vamos a hacer, pues, pues? ¿Bien? Vamos a hacer pupuza. Ahorita nos vamos a... Ay, pfff. Es que está venido. ¿Será así? Sí. El día de ahora es un día muy... Mejor, Utevia. Ahí hay hormigas. Ahí hay hormigas. Ahí hay hormigas. ¿Cómo? Ok. Ahora es un día muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque... 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 El día de ahora vamos a hacer una pupuza... De respeto. Una pupuza diferente, ¿no? De esas pupusas de... De lo común. De revueltas con chicharrón. No. Esas son otras cosas. Es como un guau. Es como un boom. Es como un boom. Un boom. Tú le imaginas que andamos agarrando chambolos. Así se agarra chacalinos y no la no. Vamos a ver. Nano solo agarró tres, mira. Y hizo como tres veces tiró la atarraya. Y solo agarró tres. Mira, quitaste una hipa, porque... Y ahorita... No, pero ¿cómo que no? Oye, papi. ¿Qué día ya se estaba diciendo? ¿Dónde? ¿Cómo que no iba a agarrar chacalinos? Quítese. Yo, ¿por qué no quería agarrarlo? Solo tres agarró y tiró como tres veces la atarraya, Nano. ¿Cuándo? Vamos a ver, don Pei. Qué grande. Mira. Uno. Uno. Está ya la que en la cámara, po. Va enseñándolo. Dos. ¿Y por qué son rojos de las patitas? Porque van de río, mi amor. En cambio, los que van de la playa, no. Estos son como claros. Tres, cuatro, cinco. Va enseñándolo, va enseñándolo. Ahí está otro. Ahí está uno tirado. Ahí está ese. ¿Por qué, don Pei? Porque dicen que cuando uno los cuentan, no sale uno. No, hombre. Es pura paja, mi amor. Es mentira. Es mentira. Mira, de qué. Enseña ese, Nano. Nada. No te da pena de que Pei salga. Pero que Pei, ¿por qué tiene los tiros bien contados, po? Es que Pei, ¿cómo la llenen? ¿Cómo? Que duermen los chacalinos. No, no. No, no. No, no. Ahí se estaba quedando un huevo. ¿Por qué? ¿Por qué estos son sacateros? Le llaman así porque este tipo de chacalinos, donde hay zacates, se encueva. Ajá. Por lo menos ahí se iba a estar. Qué obvio. Mira después de tres, hoy cuando yo. Ya pensé que por qué comían sacateros. Mira, Nano, los tres tuyos y los diez de Pei. Pero si se puede detener para que los más grandes son los míos. Sí, sí. Claro, seguramente. Acá es. Tres tiros hizo. Una en cada tiro. Mira cuánto sacó. Cuatro tiros va a creerlo. Esas cosas pasan. Y veníamos por Chacalinos y Nano mío no había ganado. Dijo que es a Zacate. Ya lo salvamos ya. Esto es para la próxima. Dijo que los camarones solamente se encuentran donde el Zacate. ¡Ay! Yo te veo yo ahí buscando a los otros por ahí. Zacalinos como el Zacate. Dijo Pei, ya voy a ir a buscar aquí. Pero Zacate dentro del agua. Es que es de explicarle bien. Sí. Zacate dentro del agua. De afuera, adentro. Ya me espinaba. ¿Se acuerda? Por favor. Miren dónde va. Ahí cayó uno. ¡Matemala! ¡Ay, Bessy! ¡Qué grande! Esa es la guabina, mira. ¡Mira! Enseñen, enséñenlo. Esta es llamada una... Ay, me bajé la guabina. Bien, ya la agarré. Pero es que... Ah. Es guabina cholla. Esas son buenas para la sopa, mamá. No sé qué cholla, pero... Es bonita. No sé qué cholla, pero... No, yo sé qué le dicen. Ahí abajo, mira. Ya saben qué es cholla. ¿Tú chollar como que te chollas con un... Con un... ¿Guabina cholla? No, o sea... ¿Chollarse? La forma que me cholló las manos, pues... Ah, pues sí, sí. Es como rayar. Ajá. Ajá, es otra forma de... No, lo que dijo guabina cholla. ¿Cómo? Cholla. No, dije yo. Guabina. ¿Guabina o guabina? Guabina. 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 Cholla. Vaya, vean, para que... A veces me traba la lengua. La lengua la traba. La lengua la traba. La lengua la traba. Creo que es una forma de decirles. Sí, yo me explico. Te duerme la esta, vos. No, es que es la de caso, la Daisy. Marci, te duerme la Daisy. Sí, yo ya puedo hablar inglés, pero no es inglés, le digo eso. Y acá no está ni escrita en... En la escuela de inglés todavía, mira vos. Fíjate cuando ya esté escrita el nombre. Ah, no hombre. Esta muchacha va a tirar salsa. A mí el inglés no me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque fíjate que yo cuando... O sea, cuando uno va a la escuela siempre le daba una materia de inglés. Ajá. Yo no le entendía nada. Y explicándonos así en una pizarra, yo no entendía nada. A mí lo que sí me gusta la informática. Bueno, ¿tú harías? Ajá. La informática sí, Juela. A mí lenguaje me gustaba. La informática. Ajá. Ajá. Los diálogos. Imagínate, ¿no te gusta el inglés y eso sirve? Ajá. Ajá. ¿Dónde es el inglés y la informática sirve bastante? Mira, el primero no me gustaba mucho, pero ahora es que yo estoy viendo qué bonito hablar inglés y me está gustando. Ajá. No, donde es la informática y inglés te abren puertas. Sí. Es que el inglés prácticamente es un segundo idioma, pero es bastante importante ocuparlo porque... Siempre para tu país, porque por ejemplo vienen a veces extranjeros. Caminen, caminen. Hola, Cardi. A veces vienen extranjeros y prácticamente no tienen cómo comunicarse con una... ¿Sabes cuál otra... ¿Cuál lengua de acá que me gusta es en Nahuatl? Por Dios, en Ataco hay un... Hay un... Hay un puesto, un negocio. Ajá. Que está la mamá y los dos niños. Ajá. Pero miras qué hermoso hablan. Pero son como que eh... Me gusta cómo hablan de San Miguel también. No, pero... Ajá. Pero ella es el... Ajá. Cuando hablan ellos, los que voy a decir... La... 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 Me dicen... No sé. Después me voy a revisar, vieja. Me gustó como ocho. Ah, pues ya estuvo acá, andamos bastante. ¿De qué? Pues sí. Pero sí. Ellos sí me gustan como hablan, fíjense. ¿Cómo? Verás qué hermoso la escucha. ¿Cómo onda la finita? Qué rebe. Las carrapatas me van matando. ¿Dónde? En serio. No me mata. Mira, pero a mí no me van a hallar de ver. Sí. Sí. Es casi alta. Mira. 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 Una aquí. No me enfoca. Está ganando aquí. Es que ni le enfoca. Sí, porque se vaya. Bueno, pues volvemos en otro video, chicos. Mira. Mira.